Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. Tuvimos un total de 29 fallecidos de diferentes ciudades, principalmente en Carnación y Camburetá. Un total de 44 altas y 15 traslados entre Asunción y el Hospital Regional. Los del Hospital Regional estábamos refiriendo los casos ya negativos. El reporte de hoy, un total de 106 pacientes internados, 18 están con asistencia respiratoria mecánica, 9 en nuestra terapia y 9 en nuestra sala de rea. Tuvimos 4 óbitos ayer, 4 fallecidos, procedentes de Encarnación, Obligado, Camburetá y Capitán Mesa. Tenemos actualmente, del total de internados, 20 son pacientes que están con equipos de alto flujo, pero también tenemos en espera 4 pacientes y 6 pacientes en espera de asistencia respiratoria mecánica. También, del total de internados, 10 son niños. Ninguno, por suerte, es COVID positivo. Ese es el reporte de hoy y de lo que pasó en la semana. Nuestro servicio, igual que el servicio de rea, como recién mencionaba la doctora Mirna, está lleno, todas las camas ocupadas. Tenemos 9 pacientes en terapia intensiva intubados y 9 pacientes en rea también conectados al respirador. Además, va creciendo la cantidad de pacientes.